Hola, buenas tardes a todos los amigos latinoamericanos que viven en Surumi. Quiero informarles que nuestro grupo Latinoamérica Session No Kai, que funciona desde hace 14 años, se ha trasladado al área de Surumi a fin de facilitar la participación de los niños. Invitamos a todos a que existan a nuestro grupo. Hay muy buenos voluntarios en un ambiente de amistad, tranquilidad y seguridad para sus niños. Por favor, los invitamos nuevamente, reitero la invitación, y también a los voluntarios que quieran colaborar con nuestra organización a fin de estudiar, repasar las áreas del colegio, y también que los niños mantengan el idioma y la cultura de nuestros países. Mi nombre es Carmen Díaz y con ustedes va a continuar nuestra voluntaria Setsuko Suzuki, Susana en español, una muy buena voluntaria, y todos los voluntarios que ustedes encuentren aquí les darán una cálida bienvenida y el mejor trato para los niños con el apoyo de los profesores voluntarios buenísimos. Así que con seguridad esperamos la participación de todos ustedes. Gracias, Carmen.